¿Por qué el Canciller Murillo ve una luz de esperanza en la crisis venezolana? El Canciller Murillo ve una luz de esperanza en la gestión conjunta de Colombia, México y Brasil por la crisis en Venezuela. El Canciller colombiano Luis Gilberto Murillo aseguró este jueves que ve una luz de esperanza en la gestión que hace Colombia, México y Brasil por la crisis de Venezuela y dijo que los tres países publicarán hoy un nuevo comunicado sobre el trabajo que están haciendo. La gran mayoría de países ve con muy buenos ojos el esfuerzo diplomático que están haciendo los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y en México Andrés Manuel López Obrador. Allí hay una luz de esperanza, expresó Murillo a periodistas. El acto, un cenario colombiano que participa en la inauguración de la Comisión Ministerial Latinoamericana y del Caribe por la Inteligencia Artificial colombiana, recalcó que los tres países han hablado con el gobierno venezolano y las distintas oposiciones. Los presidentes han estado dialogando permanentemente. Lo que hicimos ayer ve una sesión con los tres cancilleres, con Alicia Barceras de México y con Mauro Vieira de Brasil, que vamos a esperar un comunicado hoy, añadió Murillo. Expresó que las tres naciones se mantienen en la posición de que es muy importante que se concluyan los escrutinios, que se revisen, que se publican actas, mesas, etc. que se haga de manera transparente. Como lo dijo el presidente Petro, lo ha dicho Papa Francisco, lo ha dicho casi todo el mundo, pues que sea conocerse la verdad. Ahí debe haber un acuerdo. Algunos países inclusive han cambiado su posición para apoyar este esfuerzo de Colombia, Brasil y México, añadió. Justamente el gobierno de Estados Unidos dio el martes su apoyo explícito a la mediación de los tres países y el encargado interino del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mars Well, señaló que Washington está a favor del diálogo, además de que mantiene una coordinación muy cercana con estos tres gobiernos.